A ver, a ver, encuentra Eslovenia, Laos, Australia, Qatar, Siria, Curacao, Irak, Rusia y Malta. Si lo logras, comenta y comparte. Saludos desde Culiacán, Sinaloa, México. ¡Chequerau! Viniste a llenar mi vida Pues ya se encontraba vacía No había ilusión en mis días Ya no quería más vivir Tan solo eres una niña Viviste sentido a mi vida Tu candor me llenó de alegría Tu humor me encendió de pasión Mi niña de grata presencia Que esconde en su pecho Tu alma se encuentra despierta Pues con el amor ya soñó Mi niña, te abriste la puerta Dejaste atrás la inocencia Le diste a un hombre tu esencia Y se dice el paso al amor Lo que decida en mi vida Mi niña de grata presencia Que esconde en su pecho impaciencia Tu alma se encuentra despierta Pues con el amor ya soñó